Vamos a hablar del estreno de telenovelas, de qué viene, de qué va. Bueno, iniciamos. Bienvenidos a la información del mundo del entretenimiento. Como siempre, gracias por iniciar la semana conmigo en este canal de telenovelas y series, en donde siempre nos enfocamos para ti, hacemos el contenido para ti. Y bueno, vamos a hablar primeramente del final de Mi marido tiene más familia, que muchos se han preguntado. ¿Cuándo termina esta telenovela? Exactamente, va a terminar el 24 de febrero. Según lo que se dice, el horario intentativo para que termine es a las 8 de la noche, o sea, pues muy cercano a como se transmite regularmente. Ustedes saben que yo no soy tan partidario de que las telenovelas terminen tal o cual horario que no tenga nada que ver con su transmisión original, y tampoco que termine en domingo. Pero, pues bueno, el 24 de febrero, domingo, Mi marido tiene más familia, estará en el horario de las 8 de la noche con su final. Y bueno, hoy es el día en que la bioserie de Alejandra Guzmán va a llegar a la pantalla mexicana. Así es, la bioserie de Alejandra Guzmán será reveladora, a tal grado que veremos la crudeza con la que ha vivido la cantante, la cual tiene un adelanto de lo que veremos en la serie. Y en la cuenta del periodista Gustavo Adolfo Infante dijo, Una vez se me reventó una arteria y tuve que ir de emergencia al hospital. De las cosas más feas que he vivido fue perder un hijo. Esa vez me levanté llena de sangre y luego perdí otro. Asimismo aceptó que en algún momento de su vida fue adicta a las drogas. Cuando yo me volví adicta fue cuando me volví famosa. Por otra parte, en la presentación de Grupo Imagen, la colombiana Majida Isa, quien da la vida a Alejandra Guzmán, dijo que es un honor interpretarla. Desde niña me ponía los tacones de mi mamá y jugaba a ser Alejandra Guzmán. Fue un gran honor interpretarla a una mujer tan importante en la historia de la música y una figura mexicana. Majida Isa, pues está más que lista para sorprendernos esta noche en Imagen Televisión. La telenovela, la biotelenovela, constará de 60 episodios. No será corta, serán 60 episodios y se verán a partir de hoy. La telenovela, la reina soy yo, el refrito de la reina del flow de Colombia, que seguramente muchos de ustedes han estado viendo, ya tiene exactamente fecha de estreno. Será el mes de mayo, cuando esta historia llegue a la pantalla mexicana, protagonizada por Michelle Renaud, por Landa García y por Manny de la Parra. Esta historia, que también cuenta con otras participaciones como de Brandon Peniche, quien por cierto estará apareciendo en La Reina de la Soy Yo, y también estará apareciendo en Venga la Alegría, o sea en Azteca y Televisa. Ya saben que estamos en otros tiempos, y pues bueno, La Reina Soy Yo llega a las estrellas en el mes de mayo, en sustitución de Ringo, a las 6.30 de la tarde. La serie María Magdalena podría transmitirse ya en unas cuantas semanas por la cadena Univisión. Recordemos que ahora hay acuerdos entre Azteca y Univisión para transmitir sus productos. Están transmitiendo Tres Milagros, están transmitiendo Rosario y Tijeras segunda temporada, y ahora también podrían transmitir María Magdalena. Porque además, en este caso sí se iría a la cadena principal de Univisión, ya que las telenovelas de corte religioso, con una temática referente a la religión, tienen un gran éxito, tienen un éxito brutal. Por lo tanto, Univisión en este sentido, María Magdalena le apostaría, telenovela protagonizada por María Fernanda Yepes, y que en nuestro país la vamos a ver en unas cuantas semanas a través de Azteca 7. Así que María Magdalena, para todos los que nos ven en Estados Unidos, se va a transmitir por la cadena Univisión. A partir de hace algunos proyectos, Televisa decidió utilizar la misma estrategia que tiene Telemundo. Telemundo cada que va a estrenar una telenovela, una serie, lo que hace es subir el primer episodio, lo suben a través de la plataforma de YouTube, y entonces uno ya puede ver estas producciones antes de que salgan en la televisión convencional. En este caso ha sucedido con la producción de Ringo. La producción de Ringo se va a estrenar hoy a las 6 de la tarde, 6.30 de la tarde, en Las Estrellas, en televisión abierta. Pero ya subieron, el viernes pasado, el primer episodio a través de esta plataforma. Y hay muchas cosas que comentar. Bueno, punto número uno, la verdad es que no puedo yo decirles en este momento exactamente, pocas veces me pasa esto, que yo no puedo decirles exactamente si me gustó o no me gustó. Hay cosas que me gustan, otras que no tanto, y entonces al final cuando hago ya, digamos que mezclo todo, en realidad no puedo decirles si me encantó o no me encantó. Me quedé con una sensación un poco extraña. Siento que es un melodrama clásico, el tono de los actores está en melodrama, y eso me causa un poco de conflicto. No porque esté en contra del melodrama, sino porque la siento un poco vieja. Voy a explicarme. Si este producto hubiera salido en 2009, 2010, seguramente me hubiera gustado. La televisión a nivel internacional ha estado en una transformación brutal en los últimos años. Yo me atrevería a decir últimos cuatro años. Se han cambiado muchas cosas. Se han replanteado en muchos sentidos cómo el melodrama se va a presentar. Y yo tengo un problema con los diálogos. O sea, tengo un problema con los diálogos. Me parece que los diálogos no son tan actuales. La forma en que los actores, a los actores más bien, ellos pueden dar mucho más. A los actores los hicieron abordar sus personajes. Los siento de una forma muy tradicional. Y me da un... Algo. O sea, no me da una sensación de decir estamos evolucionando, están respetando el melodrama, pero hay una evolución. No veo una evolución. Si yo estuviera en 2009, 2007, 2005, yo aquí me pondría frente a ustedes y les diría ¡Wow! Ringo está espectacular. Porque lo que en ese momento no estábamos acostumbrados a ver bajo esos estándares, Ringo estaría fabulosa. El problema es que hoy otras plataformas, otros canales, nos están presentando telenovelas. Sí, el melodrama, pero con una evolución en los diálogos y en las historias. Entiendo que van a un horario vespertino, pero también la telenovela de tres mujeres hace 20 años estaba en un horario vespertino y evolucionaron. Ese es el gran problema que ha tenido Televisa, que no ha hecho que todos evolucionen en conjunto. O sea, vienen telenovelas que evolucionan, me voy un poco más reciente, la doble vida está a la Carrillo, la candidata a caer en tentación, y de repente hacemos Ringo. Y Ringo no es precisamente un producto actual. Lo siento viejo, lo siento que algo no me hace clic con la televisión moderna. ¿Por qué nos tienen que presentar a la pareja protagónica con esa misma etiqueta de se conocen un día y se enamoran a primera vista? ¿Por qué nos tienen que seguir presentando eso mismo? Lucero Suárez, desde mi punto de vista, es una productora que no nos ha presentado hasta este día una evolución en el melodrama mexicano. Lo debo decir tal cual lo pienso. Ringo no necesariamente es una mala telenovela, no necesariamente hay errores garrafales, pero tampoco siento que nos vaya a sorprender. Tampoco siento que respeten el melodrama mexicano, pero den paso hacia adelante. creo que se están quedando atrás y ese puede ser un alto precio. Ahora, todavía hasta este momento, aunque ellos digan lo contrario, no sabemos exactamente si todos los capítulos que se grabaron, que fueron 120 episodios, se verán por las estrellas. Algunos dicen se verán la mitad, dicen que no se van a ver 30 nada más, como en un inicio se dijo, será la mitad o completa. Veremos qué pasa. Pero Ringo, en lo personal, me quedé con una sensación que no me encanta la telenovela, no me encanta que no evolucionen, hay buenos actores, había carnita y creo que no nos van a sorprender. Es así de simple. Hasta aquí la información breve del mundo del entretenimiento. Como siempre, muchísimas gracias por estar en este canal, en este espacio. Te invito a suscribirte, es un canal de telenovelas y series y nos vemos el día de mañana con más información del mundo del entretenimiento. Por cierto, si saben algún remedio para la garganta, recomiendenme lo que estoy sufriendo un poco con la garganta. y nos vemos en el próximo video. Y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!